Cifuente, cérrame la frontera. ¿Qué pasó? Permisito, permisito, por favor. Chama, ¿qué pasó? Bueno, guárdame el puesto ahí mientras averiguo, ¿sí? Ey, lo siento, no puedes pasar. Chama, te lo juro que yo no me quiero colear, simplemente necesito saber qué pasó. ¿Qué pasa? Que se cerró la frontera, ¿no ves? Mira, por favor, por favor, te suplico, eso no puede ser. Mira, yo tengo 15 días tratando de pasar y no he podido pasar, te lo suplico. Yo necesito ver a mi novio que está desaparecido en Bogotá. Lo siento, panita, pero vas a tener que hacer un viaje astral. Como ves, no hay paso. ¡Señores, que te va a la fiesta! ¡Vuelve mañana! ¡Adiós, por favor! ¡Adiós, por favor, por favor, te me pido, déjame pasar. ¡Cállate, cállate! ¡No, no, no, no! ¡No seas ordinario, vale! ¡Me estás lastimando, suéltame! ¡Abusador, suéltame! ¡Suéltame! ¡Abusador! ¡Abusador! ¡Ten que allá, ten que allá, ten que allá! Cerraron la frontera otra vez. Mira, pana, no vale la pena que te llegues gritándole a esa gente. No nos van a dejar pasar. Esto todos los días es lo mismo. Pero mira, si lo tuyo de verdad es debido a muerte, yo te puedo ayudar. ¿De verdad? Claro, pero mira, el viaje es difícil y es caro. Pero de que cruzas, cruzas. Tú me dices. Sí, 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 claro, vamos. Bueno, vente, vente rápido. Bueno, amiguitos, aquí es que la cosa comienza a ponerse interesante. Yo les recomiendo que todos los que tengan maletas y bolsos pesados, los dejen aquí. Porque vamos a cruzar este río. ¿Qué? Chama, ¿tú te volviste loca? ¿Cómo que vamos a dejar las cosas aquí? ¿Tú no ves que es lo único que tenemos? Bueno, si ustedes quieren arriesgarse y pasar con esas maletas y esos bolsos pesados, eso es cosa de ustedes. Yo solo les doy un consejo, como buena amiga y asesora de viaje que soy. Sí, para acá. Dependen que si yo fuera ustedes, me llevo a hacerlo lo indispensable. ¿Tú de verdad nos cobraste 300 dólares para pasarnos por ahí? Tú lo que eres es un irresponsable. Chica, ¿tú no ves que hay niños? Qué pena. ¿No te gusta ese oficio? Pues no. Si no te gusta, te puedes devolver. Pues sí, me devuelves, me devuelves mi plata también. ¿Qué te pasa? Nosotros le firmamos un contrato y la letra pequeña de ese contrato es muy clara. Aquí no se devuelve la plata. No, fíjate que yo no firmé ningún contrato contigo. Ay, por eso, Chama. ¿Y entonces a quién te le vas a quejar? ¿A quién no vas a protestar? Bueno, amiguitos, ¿ya están listos? Los que se quedan y los que se van. Si viene a reclamar algo, llegó tarde, mi hijita. Eh, sí, yo vengo buscando a mi novia. Él trabaja aquí. ¿Así cuánto que no habla con él? Más o menos una semana. Si estaba trabajando con esos pillos, lo más probable es que lo encuentre en la cárcel. Porque para allá se lo llevaron a todos. Guillo, mi amor. Guillo, Guillo, por favor. ¿Cómo me encontraste? ¿Por qué no me dijiste nada? Por vergüenza. A ver, ¿qué pasó? Me acusaron de tráfico de drogas. Dicen que la estaba llevando a Ecuador en el bus del turista que estaba conduciendo. Pero te lo juro que yo no sabía nada de ese cargamento, te lo juro. No, no, yo sé, yo sé, yo sé, mi amor. Yo por fin, yo sé que tú eres inocente y que esto es una injusticia. Así que vamos a hablar con el abogado para que haganlo. El abogado no puede hacer nada. Más bien me quitó toda la plata que tenía para montar el negocio aquí, mi reina. Perdóname, de verdad, perdóname. No, 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 yo no tengo nada que perdonarte, mi amor. Mira, si no fue ese abogado, entonces será otro. Pero alguien nos va a ayudar. ¿Pero qué abogado nos va a ayudar ahorita sin dinero? Nuestra familia es en Venezuela sin un bolívar y nosotros aquí quedamos su única esperanza. Bien, yo me voy a quedar. Sí, 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 yo me voy a quedar, voy a trabajar y de esta misma. No, esto no es tan fácil, no importa más. No, yo sé que no va a ser fácil, ¿verdad? Pero yo te voy a sacar de esta como sea, te lo juro. Valery, me dieron 15 años. De verdad, mi muñeca, que yo quisiera poder ayudarte porque en realidad yo siempre he sido muy del método de la solidaridad femenina y de la solidaridad con los inmigrantes. Pero lo que pasa es que la ley es la ley y no me la puedo saltar. Sí, pero es que tú no me estás entendiendo que ya yo en Caracas hice un año entero de derecho. No puede ser que no me puedan homologar ni siquiera una sola materia. A ver, mi panita, tú y yo podemos compartir muchas cosas. La belleza caribeña, por ejemplo, parte de historia patria. Pero las leyes de mi país son diferentes a las leyes de tu país. Así que si tú quieres ser abogada aquí, pues simplemente tienes que empezar de cero, no hay nada que hacer. No, ¿cómo así de cero? ¿Toda la carrera? ¿Otra vez? Mira, lo que pasa es que yo tengo muchísimo, muchísimo fan. No, yo también. No, ay, mira, ya se me acaba el turno, me voy, me voy, me voy. Mira, ¿sabes qué? Hagamos una cosa. Agarra el formulario, llévatelo y lo piensas para el próximo semestre. ¿Cómo que próximo semestre? No, mira, yo necesito comenzar ya. Ay, no, aquí las clases ya empezaron, eso es imposible. Buenas, buenas. Marito, cuánto gusto, qué alegría, Dios mío. Ay, bienvenido. Uy, pero Dios santo, te sientan los United. Mentirosa. No, es en serio. Ay, Marito, ya que llegaste, quería pedirte una colaboración. A ver si le podemos explicar a nuestra hermana latinoamericana que nosotros siempre nos solidarizamos con la difícil situación que está viviendo Venezuela, pero que la normatividad que nos cobija no la podemos cambiar. ¿Usted es el profesor? Y dueño de la universidad. Entonces usted es el que pueda ayudarme, por favor, yo necesito muchísima ayuda, por favor, yo sé que usted puede, ¿sí? No, 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 no.